Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, tardes relajaditas. En esta tarde estás informado, los conductores, estrella, decía Jorge. Vamos a ver, estrellitas, Laura Rodríguez. Gracias, Gaby. ¡Guau, un aplauso! Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, obviamente, no estoy sola, está conmigo Manuel, que me acompaña todas las tardes. Así que, buenas tardes, semanita, hasta el 13. Ya está la vuelta de nuestro amigo D'Amico. Manuel Tomás Valdivia. Gracias, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Arrancamos esta tarde, estás informada, hasta las 19.30. Exactamente, arrancamos, además comimos para Laura, porque pasé por Eureka, le dije a Rosamel, Mari, y a Laura está en la dulce, espera, ah, momento, 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 y inmediatamente sacó. Estas facturas son para Nayara, ¿no? Sí, sí, para Nayara. Justo tenía unos antojos, unos antojos, así que gracias, gracias a la gente de la panadería. Y eso no es todo. ¿Hay más? Hay más. Ay, no, me emociono. Tiene la foto torta del primer año de Nayara. No, más lindo. Más lindo, bueno, muchísimas gracias a la gente de la panadería. Eureka y Rosamel, el gran amigo que tenemos ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, y obviamente, bueno, así arrancamos la tarde, con unos matecitos, con unas facturas. Bueno, supongo que ustedes también desde el otro lado, y como siempre, nos vamos a estar acompañando con mucha información, con algo de entretenimiento, solo para acompañarnos ahí, aquí, a través de la pantalla de la televisión pública. Efectivamente, esta tarde van a estar con nosotros, por ejemplo, la Secretaría de Comercio Laurita, y también va a estar, bueno, vamos a estar casi cuerdos, porque va a estar con nosotros Patricia Camporalín. Tal cual, bueno, y también como todos los miércoles van a estar con nosotros los chicos del CAT, hoy va a estar el profesor de taller de teatro, sí, que da allí en el CAT, y también vamos a compartir una nueva edición del NOTICAT, como todos los miércoles. También, como invitados, bueno, hoy es el día, 5 de octubre, Día del Camino de la Seguridad Vial. Exactamente. Así que hemos invitado al subsecretario de Protección Civil de la provincia, al director de Seguridad Vial, para hablar un poco sobre este tema, cómo se trabaja aquí en la provincia en educación vial, bueno, sobre todo, se viene un fin de semana largo, así que hay que tener cuidado, hay mucha gente que está viendo, así que, qué hacer el fin de franquito, y tranquilamente se hace un viajecito interesante, ¿no? Tal cual, y también vamos a estar con integrantes de la parroquia María Auxiliadora, porque ellos hacen un té a beneficio, así que lo están organizando, nos van a contar detalles. Bueno, todo esto este miércoles, tenemos de todo. Exactamente, solo nos queda empezar, y para esto, vamos a la ventanita. Sí, pero antes, bueno, los agradecimientos, obviamente, además de la panadería, que obviamente hoy nos, ahí nos estuvo mimando, también agradezco a Simena de XS Boutique, responsable de mi look, chicas, bueno, como estas camisolas, así, hay un montón, así que aprovechen, chicas, bueno, ya llegó todo lo que es primavera y verano, y además octubre, Día de la Madre, el regalito para tu mamá está ahí, así que Simena y todas las chicas te atienden de una manera divina. También agradezco a Magda Peluquería, un saludo para Jimena y para Magda, y también a Shanti Uñas Esculpidas. Maravilloso, bueno, entonces ahora sí, le parece, es tarde maravillosa, si abrimos la ventanita. Vamos a ver, sí, una tarde divina, vamos a ver, Gaby, cómo estuvo el tiempo, a ver. Hermoso, 12 grados, 2 décimas la temperatura en estos momentos, son 12 grados 2, mucho sol en nuestra ciudad. Se sienten en el estudio el calorcito, se sienten en el estudio el calorcito. A ver, estamos viendo el faro ahí atrás, podemos ver la ciudad, señor director, algo de la ciudad vemos, ahí está. Muy bien, muy bien. Ah, me da una esquina esperada. Bueno, este fue un poquito, pero no importa, está agradable. Nubladito, sí, era demasiado sol, viste, cuando no lo tenemos, lo extrañamos y cuando viene, decía, ay, cuánto sol, por favor. Bueno, una linda vista de la ciudad. Preciosa nuestra ciudad de Ushuaia, para disfrutarla, para poder caminar un poco en esta tarde, ya saliste del trabajo seguramente. Bueno, miranos un ratito, tómate unos mates y salí a disfrutar lo que queda de día. ¿Qué te parece la idea? Bueno, ¿no? Y si no podés, te quedás con nosotros para estar informado en esta tarde. Sí, esa es la idea, ¿eh? Hasta las 7 y media estamos aquí en la Televisión Pública, Apoina, acompañándote, sí, en estas tardes primaverales que estamos teniendo. La verdad, mucho movimiento, anduve por el centro, mucho movimiento, sí, así que... Y mucho helado. ¿Eh? Y mucho helado. También, también, hay que aprovechar, hay que aprovechar los días lindos, tal cual. Ay, no me digas de helado. Ahora me dieron nada. Salgo corriendo ya a buscar uno, ¿eh? Sí, sí, delicante, delicante. Producción. Bueno, vamos a presentar ya nuestro primer invitado, que en realidad, bueno, la Secretaría de Comercio tiene su columna todos los miércoles, así que todos los miércoles tratamos de plantear un tema que sea de interés, sobre todo para los consumidores, ¿no? Ayudarlos un poco a elegir, a comprar y a defender sus derechos. Y es por eso que ya los saludamos a Rubén Sánchez, responsable de las audiencias. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y, bueno, hoy el tema de hoy era el abuso al consumidor. Y tenía que ver con un artículo de la ley. Bueno, coméntenos un poco cuál es el tema que vamos a estar desarrollando. Sí, esencialmente, cuando la norma se crea en el año 94, la norma constitucional que está transcripta, el artículo 42 dentro de la Constitución Nacional, le abre apertura lo que es el derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque se daba básicamente en un historial plenamente largo de mercado algunas prácticas abusivas de parte de lo que es el mercado en sí. A través, obviamente, de la distribución y de la cadena de distribución de bienes y servicios. Principalmente se le dio rol a esa defensa para todos los que están del otro lado del mostrador, digamos, en el mercado, cuando el mismo ofrece artículos de primera necesidad. Y a veces, en la práctica abusiva, la información que tiene que ir trasladada con la venta y el ofrecimiento desde el mercado, desde estos bienes y servicios, no llegaba como tal. La desinformación fue por ahí decayendo y a la vez cayendo en prácticas abusivas que, bueno, después el consumidor final, a modo de relato, a modo de reclamo y hasta a veces llegar a la autoridad de aplicación con la denuncia en la mano, pretendía solucionar ese aspecto social, por ahí también, que el mercado hacía de esta práctica abusiva. Eso, si me permite, ¿estamos hablando de sobreprecios y productos en mal estado o más cosas? Sí, o por ejemplo, un ejemplo de esa práctica abusiva como para que la gente entienda. Eso es uno de los tantos temas. Claro. Claro, porque tiene que ver, para dar una generalidad de lo que es la relación de consumo, cuando existe tal, lo que existe en el medio entre el proveedor, que es el comerciante o la empresa, y el consumidor es un contrato. Ese contrato no está perfeccionado cuando, obviamente, terminamos en un reclamo de parte de los consumidores. ¿Por qué? Por la falta de información. Y les decía, cuando entró a tornarse conflictivo la oferta, la venta de bienes, los legisladores dijeron, bueno, hay que malear un poquito la normativa en ese artículo 8, que decía de la información bien provista por el lado de los comerciantes o de las empresas, y realzaron con un 8 bis el tema del trato digno, en donde por una cuestión de conducta comercial tuvieron que aceitar un poco el efecto que causaba el mercado en la buena fe del consumidor. Claro. Entonces, bueno, se perfiló el tema de, inclusive, hasta sancionar la falta de información, el trato abusivo, el maltrato, porque digamos que como toda norma constitucional, lo que prevalece en este lado del consumo, donde está ubicado el usuario y el consumidor, es que merece básicamente un respeto cuando necesita proveerse de un bien o un servicio. La información que le da el mercado a través de los vendedores y todo otro aspecto, como les decía, social de parte del mercado, o sea, de los proveedores. Necesitamos, yo escuchaba por ahí, en off, de que uno se tiene que sentir mimado, inclusive como consumidor, para perfeccionar esa relación de consumo. Para, de alguna manera, al obtener el bien o el servicio, no únicamente salga satisfecho con el funcionamiento, sino también con ese trato de buena fe que tuvo de parte del proveedor. Si me permiten esto, Laurita, quiero aprovechar, ya que está acá. Sí, 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 obvio. Uno de los temas en este momento que más está comentando la gente es al respecto, vio usted el caso del sobreprecio que hay en los autos, un tema que está judicialmente prácticamente bastante avanzado, que lleva el doctor Rauch, que está demostrando el sobreprecio de los vehículos en Tierra del Fuego. Claro. Y en esto, ¿cómo intervendría, digamos, la Secretaría de Comercio? O si va a intervenir. Hay que entender de que, bueno, los abogados que están llevando a cabo la presentación de estas demandas van a tener que extender las investigaciones respecto a la parte probatoria que adjuntar a la demanda de este sobreprecio que por ahí pudieron haber establecido dentro del mercado local las concesionarias y aún así las automotrices que son las que proveen los automotores, ¿no? Que llegado el caso de tener que intervenir por ahí el área de defensa del consumidor, lo haremos en el momento de que se presenten también las denuncias. Lo que nosotros a veces también profundizamos en las averiguaciones que hacemos cuando estamos tomando la denuncia, es ver de qué manera el usuario o el consumidor establece de manera probada esa presunción de sobreprecio. Obviamente son dos etapas que se perfilan y se canalizan de manera paralela. Ante la justicia, el hecho de creer que un usuario de Tierra del Fuego o un consumidor de automotores de Tierra del Fuego pudo haber sentido ese sobreprecio y poder demostrarlo para después poder llegar a cabo en una situación legal a resolver el mismo, ¿no? Hay que presentar elementos, obviamente. Los doctores de Raúl seguramente habrán evaluado presentar la demanda con las pruebas que sustancien. Claro, acá llegó el edicto con, digamos, el fallo en primera instancia en la que justamente reconoce que hubo sobreprecio, que se cobró el precio del auto, pero las automotrices de Buenos Aires, no los concesionarios, ¿no? Con el incremento del IVA. Estamos hablando de que por ahí las automotrices son las que fijan el precio de su producto. Exactamente. Para ser establecido en áreas diferentes del país, ¿no? Estamos hablando que así como es extenso, ellos referencian un precio para cada uno de las ciudades esté más cerca de su fábrica o tenga que trasladarlo a través de las bateas, digamos, y trasladarlo en el precio también en el valor que tenga ese traslado. Entonces, ellos pretenden también fijar un precio relativo para cada zona de influencia, donde se comercializa el vehículo. Y bueno, eso por ahí también ha tenido pequeños, no digo trastornos de precios, pero sí desigualdades para los lugares más alejados de los centros de distribución, de fabricación y de distribución de los automotores. Nosotros no quedamos exentos más allá de lo que todos sabemos que tenemos que sensiblemente notar el precio porque tenemos desgrabado impuestos nacionales, ¿no? Por ser área aduanera especial. Claro. Lo importante es que la gente se acerque allí a la Secretaría de Comercio, que hay todo un departamento de atención al consumidor, bueno, destinado a esto, ¿no? A brindar información en cada caso en particular. Perdón, sin dejar de lado lo que era el trato digno. Claro. El trato digno, así como es, hay que hacer valedero el derecho que tenemos como constitucional. Pero cuando hablamos de trato digno, si me podría puntualizar, digamos, es esto, el respeto, el buen trato, la información. Sí, para darte uno de los tantos ejemplos que por ahí fueron denunciados. Por ejemplo, en estas prácticas abusivas, el trato decoroso a cada uno de los consumidores hace de a que, por ejemplo, cuando las grandes cadenas comercializadoras de productos por ahí alimenticios, como pueden ser los supermercados, tienden a defender sus propios productos o los productos de tercero que comercializan, en el caso de pasar un consumidor por la chicharrita de seguridad, por ahí son detenidos y de esa manera son por ahí sobresaltados por el complejo de seguridad que tienen los supermercados, y son tratados a veces de manera abusiva y de tempestiva de hacer un procedimiento de seguridad que a veces es vejatorio para los consumidores. Que si lograda la finalidad del supermercado o del establecimiento que sea por una norma de seguridad detecta que fue fallido esa actuación, debería también de revertir esa situación pidiendo las disculpas de caso y de la manera abrupta que ha hecho por ahí el control para su producto. Y a veces no sucede eso. A veces por ahí las disculpas son insuficientes y el sentido del consumidor en ese menoscabo, en ese momento de mal trago, por ahí no compensa el sinsabor que ha tenido el propio momento de ser investigado por presumir que estuvo cometiendo algún acto ilícito dentro de ese establecimiento. Entonces lo que se pretende es que lo traten dignamente y con una finalidad de respeto. Entendemos que por ahí las empresas resguardan sus propios bienes, pero en el efecto de defenderlos también a veces maltratan a los consumidores. Lo bueno es saber esto, que tenemos este derecho y lo podemos hacer valer. Por supuesto. Y en ese caso, ¿qué hago? ¿O inmediatamente recibo un maltrato de un comercio? ¿A dónde llamo o qué hago? Si el resultado es negativo, tiene que revertir eso la empresa. Así como actuó tempestivamente y te hizo por ahí quedar mal adelante a toda la gente, eso es un daño moral prácticamente y está por ahí contemplado dentro de la normativa. Es más, puede ser sancionado de probarlo el consumidor de qué manera. Tiene que hacerse de ese derecho y valerse de las autoridades que puedan intervenir de momento. ¿Entendés? La propia empresa, que es a la que le vamos a hacer el reclamo por ese presunto abuso de autoridad que tiene, a las autoridades de control policial, que también rondan por la ciudad y de manera bastante asidua, utilizar las herramientas que el Estado provee ¿para qué? Para que luego se pueda revertir ese mal trago y poder probar que con el resultado negativo de esa comprobación que hizo la empresa redunden mis beneficios como consumidor el hecho de que me pidan las disculpas del caso y si me sentí degradado moralmente, bueno, eso también se puede denunciar. ¿Un caso de discriminación puede estar dentro de...? Seguramente. Se irá a hacer intervenir a los organismos de Alinadi, por ejemplo, en el caso de que ese abuso de autoridad comercial que por ahí ejercen algunas empresas haga que raye el tema de la discriminación y se hacen intervenir a todos los organismos que el organismo puede inclusive asociar en el caso de que haya una presentación en carácter de denuncia tal. ¿Y una multa? Seguramente. Todo dentro de Defensa del Consumidor... Ahí es donde entra Sánchez a... Sí, a evaluar. A evaluar y hacer una audiencia para el mismo arreglo, ¿no? El artículo 52 de la norma de Defensa del Consumidor establece sanciones hasta económicas llegado al caso, establecidas por una tabulación, obviamente que no escapan inclusive al trato digno o a cualquier otra infracción a la norma. En general, aquí en Tierra del Fuego se reciben muchas denuncias en relación a este tema en particular. Seguramente. Bueno, en ese menoscabo que a veces interpreta el consumidor, todo tipo de contrato que tenga que ver con el incumplimiento del mismo hace de que por ahí uno transite también por este sin sabor de la falta de información o por ahí del haberme dado cuenta después de firmar el contrato que algunas cosas no fueron realmente explicadas y están en el texto. Son lo más común, digamos. Es lo más común, por eso. Y a mí lo que no me gusta... Porque muchas empresas se preocupan por una buena atención, digamos. Seguramente. Uno piensa que si te atienden bien uno vuelve también al comercio. Estamos dando casos muy concretos por ahí. Sí, 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 tal cual. Pero a mí en lo personal me ha molestado muchas veces ir y bueno, querer... Y si querés, lo querés y no te lo llevás. Tu problema, porque va a venir otro y se lo va a llevar. Así que tu problema... Por ahí cuando vas a cambiar una mercadería, por ahí también te dan muchas vueltas. Uno tiene que hacerse al derecho y de la validez del derecho de defensa del consumidor que como relato o correlato de esto es un buen trato y el respeto que nos merecemos. Porque el trato de la dignidad es merecernos nosotros ese trato. Y uno vuelve. Bien, perfecto. Bueno, clarísimo como siempre, Rubén. Bueno, recordamos... Bueno, hay un fake de la Secretaría de Comercio. Igual después en el Graf sale la dirección. Bueno, allí cualquier consulta que se tenga en relación a cualquiera de los derechos que nos cubren como consumidores se acercan allí. Y también hay un fake donde suben toda la información actualizada a la Secretaría de Comercio TDF. Pero, bueno, antes de despedirlo vamos a compartir un corto que hace el grupo de comunicación que tiene allí la Secretaría de Comercio que empiezan a difundir este tipo de derechos para el consumidor. Lo vemos. Las ofertas comerciales son de cumplimiento obligatorio para el proveedor. Es tu derecho como consumidor exigir que se respeten los términos y plazos de la misma. Siempre que veas una oferta esta debe contener fecha de inicio y finalización. Oficina de Defensa del Consumidor Secretaría de Comercio Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego. Bueno, ahí estaba el Consejo de la Secretaría de Comercio que compartimos todos los miércoles. El próximo miércoles es feriado así que lo despedimos a Rubén. Bueno, nos vamos a ver dentro de dos semanitas pero bueno, como siempre agradecemos el compromiso de la Secretaría de Comercio de la provincia que todos los miércoles nos ha compartido. Me ha prometido un lindo tema para el próximo miércoles no estaré pero dice que va a hablar el tema del precio de los autos dice. Sí, sí. Así que bueno. La exhibición de precios. La exhibición de precios. Bueno, muchísimas gracias Rubén. No hay por qué. Bueno, seguimos con Gabriela y estamos luego. Dale, vamos a informar acerca de la farmacia de turno hoy en Ushuaia farmacia Salk en Cuanip 2 dirección Leopoldo Olgones 1893 teléfono 42 2797 si querés saber el estado de los vuelos para esta tarde el que queda es el de la hora 19.30 el vuelo número 18.90 llega en horario habitualmente está llegando en horario este vuelo bueno, vamos a hacer una pequeña pausa no te vayas porque en el próximo bloque tendremos a Néstor González Secretario de Protección Civil y Jorge Ollarzún Director de Seguridad Vial por el 5 de octubre Día del Camino y de la Seguridad Vial Corte ya venimos en esta tarde estás informado